Lado fuerte, lado débil, externo. 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 ¡Vamos, vamos! El marcador se coloca 6 a 0 a favor Wildcats. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos por todo, equipo! ¡Vamos por todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por todo! ¡Si se puede! ¡Esa es mi b compra! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No pasa nada. 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 No pasa nada.